La manzana, madre de la sidra, nace de este árbol familiar que hunde sus raíces asturianas en la tierra y en la cultura de la cacería. El oso Yogi va a venir con nosotros a enseñarnos todo sobre la sidra asturiana. ¿Dónde demonios te metiste, Yogi? Los turistas te traen canastas y no te ven. ¿Dónde estarás mejor que en Yellowstone Park? ¡En Asturias, guarda! Hola, queridos amigos. Os presento a Yogi, el mejor oso de Asturias, que va a viajar con nosotros por sus tierras para ver cómo se hace la sidra. Hola, amiguetes. ¿Os apetece venir conmigo y ver cómo se hace la sidra? ¡Sí! Pues venga, seguirme. Esto es Laspicha. La gente se reúne formando grupos y beben sidra que sale de las manzanas asturianas. En Asturias llamamos Pumarada a las tierras llenas de manzanas. Hay muchas clases de manzanas. La Millares, la Prieta y la Balsaina. El clima y el suelo asturiano son buenos para la manzana de sidra. Al recogerlas hay que buscar la correcta mezcla de los distintos tipos de manzanas. De ello dependerá la calidad de la sidra. La manzana en Asturias se recoge a finales del mes de octubre cuando ya está madura. En ese momento, tras limpiarla, se introducen sacos para llevar a la trituradora. Las manzanas lavadas se echan en un molino especial para ello, que no las corta sino que las estrapaña. Esto antes se hacía a mano golpeando las manzanas con unos mazos de madera. La magalla triturada en el molino se va echando en la prensa o llagar para sacarle el zumo. Este mosto es la llamada sidra del duermo o sidra dulce. Muy dulce y oscura al principio, pero más clara más tarde. El mosto zumo de manzana, la sidra del duermo, está constituida fundamentalmente por agua, azúcar y sustancias ácidas, taninos, pectinas y vitaminas. En Asturias, es tradición celebrar una fiesta en que se toma el zumo de manzana, que aquí se conoce como sidra dulce. La fiesta se llama el amaguestu. 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 La La sidra hay que echarla de manera que al caer rompa contra las paredes del vaso, hirviendo el gas carbónico que contiene. Las sidras se toman compañía, todos por el mismo vaso, y cada uno tiene que beber de un trago, un culín o culete, sin dejarlo reposar y dejando un poco que se tira al suelo, limpiando el borde del vaso por la zona donde se ha bebido. Y ahora, ¿queréis venir conmigo a un llagán a ver cómo se hace la sidra para disfrutar de una espicha como esta? ¡Por supuesto, Yogi! ¿Os está gustando esto de la espicha? ¡Sí! Yogi, esto de la espicha es divertidísimo, tendríamos que hacerlo más a menudo. Bueno, sí, es muy divertido, pero... ¿sabéis dónde y cómo se hace la sidra? Pues vamos a verlo. ¡Esto es un llagán! Chicos, aquí se transforman las manzanas en sidra. Vamos a ver cómo se hace la sidra. Primero se laven las manzanas y luego se traen en un molino especial, donde se estrapallen, es decir, se machacan y se aplastan, pero todavía no está hecha la sidra. ¿Y Yogi, después, qué se hace con las manzanas? La manzana estrapallada se pasa por un colador, del que cae un riquísimo mosco de manzana o sidra dulce, que es la que toman los mundos en el magüesto. Pues sí, a mí me gusta más la sidra normal y corriente, pero sin basarse, que luego tengo que conducir. Bueno, antes de que la metan en los toneles, ¿qué tal un pulir de sidra dulce? ¡Claro! ¡Claro! ¡Como no! ¡Mmm! ¡Riquísima! Ahora, la sidra dulce se mete en unos toneles de calidad suprema, que se mete en barriles de madera. Allí, en el barril, fermenta durante meses hasta que se forma la sidra. Para finales de marzo, la sidra se extrae y embotella. ¡Yogi! ¿Nos llevas a una morbelía suriana? ¡Sí, claro! ¡Como no! ¡Vamos todos juntos! En el rincón más remoto, unas fiestas de encontrar. No te faltará la sidra, tampoco con quien bailar. Oye, Yogi, ¿por qué no nos llevas a conocer las fiestas de Asturias? ¡Sí, vamos! ¡Al descenso del Sella! ¿Dónde se celebra? Entre los puentes de Riondech y Riva de Sella. Es la fiesta de las piraguas. Vamos a las piraguas con los collares de flores y las monteras terciadas. Que no hay fiesta más alegre, ni más movida y galana, ni con más lello paisaje ni asencia más asturiana. Cantadlo con toda el alma, que rosera en todo el valle. Asturias, patria querida. ¡El himno de las piraguas! ¡Qué bien hemos pasado! ¿Nos llevas a otra? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Voy a llevar a una fiesta donde los huevos pintan mucho! ¿Y dónde se celebra? Se celebra en la cola, una multitudinaria fiesta de huevos, el martes de Pascua. Y son los hijados y hijadas quienes se encargan de decorar estos huevos cocidos, que posteriormente obsequian a sus padrinos y madrinas, para darles las gracias por el bollo. ¡Uf! ¡Yogi! ¡Cuánta gente hay! Miles de personas y cientos de huevos de colores. Casi todos los niños ataviados con el traje regional. Y esa sensación de que es un día grande en la pola. Pues vaya fiesta más animada hay en esta villa. Pues sí, venir, venir, correr, correr, que nos llevamos al desfile, donde hay muchísimas carrafas y muchos grupos de baile. ¡Y mirar a esos niños y a esos trajes regionales! ¡Está muy fecha! ¡Está del duermo! ¡Está cantarina! ¡Tiene madre! ¡Lleva restallo! ¡Lleva rigona! ¡Cá y bien! ¡Está pistonuda! ¡Está palmada! ¡A mí gústame! ¡Cá y bien! ¡Entra bien! ¡Puebe bese! ¡Tapa dai! ¡Tien bon palo! ¡Fa y bon vaso! ¡Agostú fuera! ¡Manzana cual la quiera! ¡De la pipa a la tripa! ¡Las niñas y las manzanas tienen que ser asturianes! ¡Para hacer bonas iras fan faltas tres cosas, cariño, limpieza y suerte! ¡Gracias amigo yogui! ¡Gracias amigo yogui! ¡Por algo Asturias es... ¡Paraíso natural! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!